Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca digas Es que me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día No me esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy cayendo cada día un poco más Cuánto tiempo va a pasar Me muero por abrazarte, que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte, que me abraces cuando despierte Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparece Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi mente Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Tener en tus ojos mi mirada Cantar contigo a la luz Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tus ojos mi mirada Y ver en tu rostro cada día Crecer esa sensibilidad crear, crear, soñar, dejar todo su impulso Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Cantar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al altar Besarnos hasta desgastar los nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Que hacer esas semillas crean soñar Dejar todo su mirada Apagando el miedo a su corazón